Hola curiosas y curiosos… Como sabéis, la industria aeroespacial está entrando en una nueva edad de oro. Las nuevas tecnologías, los cohetes reutilizables, la nueva generación de satélites, las próximas misiones lunares y, como no, el objetivo de aterrizar en Marte, está provocando mucho hype para los que somos amantes del espacio. Pero la industria no solo vive de viajes lejanos, no, la industria aeroespacial, suele vivir de viajes mucho más cortos. Y de esos viajes hablaremos hoy. Y es que en breve, SpaceX ofrecerá viajes en cohetes adaptados exclusivamente para satélites pequeños. Algo que seguramente revolucionará la industria, no por su novedad, sino por su bajo coste y flexibilidad. Algo que, por otra parte, suele ser la seña de identidad de la compañía de Elon Musk. Pensad que SpaceX está entrando en este tipo de negocio, para dar a las empresas, la oportunidad de lanzar en órbita, unos paquetes de pequeños satélites en su cohete Falcon 9. Hasta ahora, SpaceX ha centrado principalmente en lanzar satélites más pesados, más o menos del tamaño de un autobús, o también cápsulas de carga voluminosas a la Estación Espacial Internacional. De todo ello, ya os hemos hablado aquí en Ciencias de la Ciencia, pero el nuevo programa llamado SmallSat Leadership Program, ofrecerá a los operadores de satélites más pequeños, mucha más flexibilidad cuando quieran lanzarse al espacio. Y es que hasta ahora, por lo general, los satélites pequeños, los que pesan unos pocos cientos de kilos, tenían que acoplarse a grandes cohetes, unos cohetes que ya estaban programados para lanzar una carga mucho más grande a la órbita. Para ello, las empresas de satélites pequeños, debían ver si había algún espacio sobrante en el cohete, pagar y luego, durante el viaje, dejarse caer en el espacio. Pero a veces, estos viajes compartidos, no siempre son ideales para los operadores de satélites pequeños, ya que dependen del satélite principal, o de la carga útil que esté lista para su lanzamiento. Además, los operadores no pueden dictar la órbita exacta que desean, y a menudo, tienen que comprometer el destino final de sus satélites. Pero… ¿Sabéis exactamente cómo son este tipo de misiones? ¿SpaceX tiene competencia en este campo? ¿O cuánto costaría enviar un pequeño satélite al espacio? Pues bien, en este vídeo hablaremos de eso y mucho más, así que te recomiendo que te quedes hasta el final. Además, al final del vídeo os haré una pregunta y la mejor respuesta saldrá aquí, en Ciencias de la Ciencia. Así que suscríbete y dale a la campanita, para estar al día de toda la ciencia que cuelgo cada semana. ¡Soy JJ Priego y con el vídeo de hoy vais a alucinar! Ya sabéis… En este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Bueno… ¿Queréis saber más? ¡Pues vamos a curiosear! Como ya indican en su propia web, la empresa Elon Musk SpaceX ofrecerá viajes en sus cohetes adaptados exclusivamente para satélites pequeños suyos y de terceros. Lo que SpaceX propone es una serie de misiones con su Falcon 9, que no cargue un satélite primario. En cambio, estos vuelos llevarán una serie de pequeños satélites, que dejarán al espacio unido a los puertos en un desplegador de carga útil, un tubo metálico montado en la parte superior del cohete. Incluso hay un puerto en la parte superior del desplegador, que puede acomodar un satélite más grande si fuera necesario, aunque SpaceX no ha indicado el peso total que el desplegador podía soportar para estos viajes compartidos. Una vez en órbita, cada satélite se desplegará en el espacio uno por uno por ese tubo metálico. Desde ahora, y lo podéis ver vosotros mismos en su web, SpaceX ofrece viajes desde California a un tipo de órbita conocida como órbita sincrónica del Sol, o también llamada órbita heliosíncrona. Una órbita, por cierto, muy útil para determinados satélites, ya que se trata de una órbita geocéntrica, que combina altitud e inclinación, para así lograr que un objeto en esa órbita pase sobre una determinada latitud terrestre a un mismo tiempo solar local. ¿Y para qué os preguntaréis, no? Pues bien, esto se hace para que la oblicuidad de la eclíptica o ángulo de iluminación superficial sea casi el mismo cada vez que pasa el satélite. Una característica muy útil para satélites que, por ejemplo, toman imágenes de la superficie de la Tierra en longitudes de ondas visibles y o infrarrojas. Algo muy útil para, por ejemplo, un satélite de meteorología, uno de espionaje o un satélite con sensores remotos. Y es que, por ejemplo, un satélite en este tipo de órbita puede cruzar el ecuador 12 veces por día aproximadamente a las 15 horas local. Esto se consigue haciendo que el plano orbital de la órbita esté en precesión rotando aproximadamente un grado cada día hacia el este, para estar ajustado con la revolución de la Tierra alrededor del Sol. ¿Mola, eh? Pues bien, resulta que gracias a SpaceX, el costo de volar en uno de estos viajes compartidos es relativamente barato, al menos para la industria satelital. Pensad que para que un satélite que pese hasta 150 kilos, el costo base es, según SpaceX, de 2,25 millones de dólares. Y para los satélites más pesados, los de hasta 300 kilos, este coste será de 4,5 millones de dólares. Para ti y para mí, seguro que son precios desorbitados, está claro, pero la realidad es que son bastante competitivos respecto a otros proveedores de lanzamiento. Por ejemplo, Rocket Lab, una compañía estadounidense dedicada al lanzamiento de satélites pequeños, cobra entre 5 y 6 millones de dólares por vuelo. Y su vehículo, es capaz de lanzar entre 150 y 225 kilogramos a la misma órbita. Por lo tanto, las empresas se podrían ahorrar uno o varios kilos por viaje, que no es moco de pavo, pero hay más ventajas aparte de la económica. Ya que un portavoz de SpaceX afirmó, que ellos se comprometen a servir al mercado comercial, a medida que la compañía crece y cambia. Y creen, que pueden abordar las necesidades de los pequeños operadores de satélites, al ofrecer un acceso confiable y rentable a la órbita, gracias a estas misiones de viajes compartidos dedicados y programados regularmente. Y es que, además, la compañía también ofrece horarios flexibles. SpaceX dice, que los satélites se pueden agregar a una misión de viaje compartido, con solo 6 meses de anticipación, aunque para ello, claro está, se aplicará a costos adicionales. Incluso, los satélites también pueden optar por abandonar la misión y reservarla para un vuelo posterior, por supuesto, también pagando una tarifa extra. Y si los que abandonan son pocos, no debería afectar al cronograma de la misión. Ya que SpaceX afirma en su web, que las misiones dedicadas de viajes compartidos, no se retrasarán por la preparación del acompañante. Pero ojo, ofrecer viajes compartidos dedicados como este, no es exactamente una práctica nueva. Aunque sí, claro, estos precios y esta flexibilidad que quiere ofrecer SpaceX. Pensad que otros proveedores de lanzamiento, como Rocket Lab, ya han comenzado misiones de lanzamiento únicamente para satélites pequeños. Mientras que el cohete PSLV de la India, batió el récord de lanzamiento al espacio para la mayor cantidad de satélites, exactamente 104. Incluso SpaceX realizó una misión dedicada de viaje compartido el pasado diciembre, lanzando en órbita 64 cargas útiles a la vez. Ese vuelo, conocido como la misión SSO-A, en realidad fue coordinado a través de una compañía llamada Spaceflight, una compañía que también organiza viajes compartidos para pequeños operadores de satélites. Sin embargo, Spaceflight anunció que está saliendo del negocio de organizar viajes compartidos en vehículos grandes como el Falcon 9. La compañía dijo que, según su experiencia, proporcionar servicios de viajes compartidos en vehículos de lanzamiento pequeños y medianos se está adaptando mejor a las necesidades de sus clientes. Además, casi al mismo tiempo que SpaceX presentó su programa de viajes compartidos, el proveedor de lanzamiento europeo, Arianna Space, anunció que también realizaría una pequeña misión de viajes compartidos por satélite en su futuro cohete Ariane 6, y lo hará para la primera mitad de 2022. ¿Pero por qué esta nueva fiebre de viajes compartidos? Pues fácil, este tipo de viajes se están volviendo más y más populares, a medida que los satélites tienden a ser cada vez más pequeños, porque ya no es necesario construir naves espaciales del tamaño de un autobús y que encima pesen miles de kilos. Ya no hace falta que sean así de grandes, para que funcionen correctamente en órbita. Ya es que, gracias a la minotelización de la electrónica y la estandarización de la tecnología satelital, los fabricantes pueden conseguir o construir vehículos tan pequeños como cajas de cereales y, además, unos vehículos que son tan capaces como sus predecesores. Y eso hace que estos satélites sean mucho más baratos de fabricar y operar, aunque generalmente, no dura mucho tiempo en el espacio. Por ello, a medida que los satélites se han reducido, han aparecido nuevos proveedores de lanzamiento para acomodar estos vehículos. Crockenlab es una de las muchas empresas nuevas, como Virgin Orbit, Vector y alguna otra que construyen cohete diseñado simplemente para lanzar cargas útiles más pequeñas en órbita. Y es que, todos son ventajas, ya que esas compañías de viajes compartidos ofrecen a los pequeños operadores de satélites múltiples opciones para llegar al espacio. Y es por ello, que SpaceX ha ido rápido y ya tiene fechas establecidas para las primeras misiones de este tipo. Las primeras misiones están programadas para noviembre de 2020 y marzo de 2021, y las siguientes están programadas para el primer trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023 respectivamente. Y eso significa, que aún queda mucho tiempo para que un operador reserve un espacio en una de estas misiones. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Sabíais de estos planes de SpaceX para hacer este tipo de misiones? Me lo podéis poner en vuestros comentarios, los leo todos. Aparte, en el comentario destacado, os dejaré otros vídeos tan interesantes como este. También echadle un ojo. Por cierto, os dejo una pregunta para que la contestéis vosotros en los comentarios. De las respuestas acertadas, elegiré una al azar, que pondré en la pestaña Comunidad del Canal. A ver quién la sabe. ¿Cómo se llama el primer satélite artificial que se lanzó exitosamente? ¿Fácil, no? ¡Suerte a todos! Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo este vídeo que tenéis que ver sí o sí de Jeff Bezos y Elon Musk. Y este botón es por si no eres suscriptor. ¡Dale ya! Y esto de aquí, son dos botones de mis otros dos canales, Historias de la Historia e Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.